Mi nombre es Joan Sendra, soy osteópata y profesor de yoga, y este es mi canal. Como habréis visto, voy subiendo pequeños vídeos con soluciones yógicas a pequeñas patologías. A partir de septiembre, todos los miércoles, de 20 a 21 horas, hora española, voy a realizar un vídeo en directo, un streaming, para responder dudas y preguntas que tengáis. Si no puedes verlo en directo, no te preocupes, eso queda enregistrado en YouTube para que lo puedas ver cuando quieras y tantas veces como quieras. Y ahí puedes poner tus dudas y preguntas para en la siguiente sesión yo pueda responderlas. Así que nos vemos los miércoles. ¡Hasta luego!